¡Hola a todos! Hoy les traeré otro secreto más que puedan hacer Pokémon Traluna Y bueno, pues estamos en una casa del policía porque aquí, cuando entramos, nos encontramos con estos ¿Crees que tienes los que hace falta para juntar los rocos perrotos en el Correón Zula? ¡Toma, claro! Me dice mi mami que puedo ir bien No sé, casi imagino que solo sería apoyarte Venga, elegí un Pokémon que será tu que me quieran entonces ¡Yupi! ¡Ay, niño! No, no me acercaré bien al niño ¡No me deja hablar con él! ¡Ah, tendría que acercarme! El primero es este Miao, tranquilo, le encantan chases y estas entre los artistas ¡Mmm! El siguiente Miao es apasionado y albergo de esposo Y para el último el Miao de gran corazón, me vas a amar el todo ¡Mmm! ¿Cuál de estos es este caso? ¡Hala! ¿Qué pasada? ¿Es en serio? ¿Puedo elegir al que me va a ser usted? ¡No me líneas! La verdad es que lo que... no sé cuál pillar Anda, mira, ¿quién tenemos aquí? Todavía estoy decidido por qué comisarías con Kakuna Una vez al año no se hace daño Oye Kakuna, no sé cuál elegir No hay ningún problema ¡Uy! Es que me parecen todos muy monos Esa chica ya tiene que tener que poner en su lado Así, en mi tiempo ¿Qué tal si le tires el calzón? Vale Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¡Ay! ¿Cuál de los tres Miao's va a ver este? ¿Quieres como compañero del Mazapal? ¡Ah, sí! El Mazapal ¡Ay! Es justo lo que tenía en mente ¿Qué tal si le hacía un video? Gracias a todos, su parte ¡Claro! ¡Muchísimas gracias! ¡Ale! ¡Vamos, Miao! ¡Miao! De acuerdo, tomatelo en calma y conservar las cosas Esperando que te esté Ya podría haber comenzado a su aventura así con Kakuna Pero eso paga mucho que vi Bueno, gracias por echando el calma De hecho, esto ya debe seguir con el mí Ahora por fin podré tomar el mencio de descanso ¡Ale, Dios! ¡Nos vemos! ¿Me dices algo de mí o no? ¿Estás bien? No Solamente me dices Estás en un chico ¡Chico!